¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí andamos, salimos un rato a caminar en este parque tan bonito. La verdad que está bonito, bonito, bonito el día para que se hagan disfrutar. Estuvimos apenas aquí en donde fue el asesinato de esta muchacha Angie Murray. La verdad me dio mucha tristeza ver toda esta onda, lo que está pasando aquí en Chicago, en el barrio de La Villita, uno de los barrios más peligrosos de Chicago. Digan lo que digan, es la verdad, donde hay mucha ganga, donde no respetan al prójimo, donde tú vas pasando y puede haber un tiroteo y te peguen a ti, ¿verdad? La verdad se me hace muy injusto que esta chava haya muerto a sus 16 años cuando tenía mucha vida por delante. La policía le vale madres, no hacen nada, estuve tomando unas fotos ahorita ahí, hice unos videos, también vi que hay unas cámaras enfrente donde pasó eso, hay un negocio, hay unas cámaras y la realidad dicen que no ha agarrado a ninguna persona y pues tantas cámaras que hay a poco no van a ver quién fue la persona que hizo eso, ¿verdad? Aunque agarren la persona, los padres no los conozco, a los hermanos, a la muchacha no la conozco, pero somos seres humanos que sentimos que tenemos corazón, tenemos conciencia, tenemos hijos, yo tengo hijos, ustedes también tienen hijos y pues yo creo que a nadie le decía a uno mal en esta vida, hasta el peor enemigo, como dijo Jesucristo, como dice la Biblia, tienes que amar a tu peor enemigo como a ti mismo. Entonces yo creo que es un proceso, es un proceso que tienen que hacer ese tipo de cosas y pues lo único que les puedo decir es que se cuiden mucho, anden con mucha precaución, cuando salgan, cuando vayan a la tienda, cuando salgan de su trabajo, si tienen hijos, procuren ir a llevarlos, a recogerlos, porque no sabemos qué puede suceder el día de mañana y recuerden que nadie, 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 absolutamente nadie en este mundo, estamos pues a que no nos vaya a pasar algo. Todos estamos desprotegidos para que nos pueda pasar algo. Ojalá nunca te pase nada, pero yo creo que hay que tener un poco de conciencia, hay que tener un poco de mente para pues saber que nos puede pasar algo el día de mañana y pues está precauido, porque si no, si no nos protegemos nosotros, si no nos cuidamos, quién nos va a proteger, ¿verdad? Pues era todo, señores, cuídense mucho, échale muchas ganas, síganme en las redes sociales, Alemao Velázquez, oficial en Instagram, Alemao Velázquez en Twitter también, Alemao 88 en Snapchat, y pues aquí en Facebook, Alemao Velázquez. Échenle ganas, no sean rencorosos, perdonen si tienen la oportunidad de perdonar a su prójimo, al enemigo, a su familia, hay gente que está mal con su familia, con hermanos, con la suegra, con el nieto, con etcétera, ¿verdad? Hoy es tiempo de pues que tengan esa oportunidad, porque a veces es demasiado tarde, después la gente se arrepiente, que perdóname, que por qué no te lo dije, mira que esto, que el otro, y pues ya es demasiado tarde. ¿Ya para qué sirven las palabras? Ya cuando esa persona ya no está, está muerta, no sirve de nada las flores, no sirve de nada el mariachi, no sirve de nada la banda, no sirve de nada que se pongan pedos, no sirve de nada, nada. Tienes que ser hoy el momento de llamarle, de decirle, ¿sabes qué? Si te ofendí, discúlpame, perdóname, la verdad no fue mi intención, porque después, ahí está la gente llorando en el panteón, ahí poniendo en el Facebook, mira, perdóname las fotos, y todo ese tipo de onda, que son pura hipocresía, yo creo que lo tienes que hacer hoy en este momento que estamos vivos, y si tienes oportunidad de ayudar a la gente, hazlo. Si ves a un mendigo pidiendo monedas, pidiendo de comer, hazlo. Si te sale de corazón, hazlo. Si no te sale de corazón, no lo hagas. Y pues, si no quieres ayudar, tampoco no chingues al prójimo. Pues eso es lo que lo quería decir. Échale ganas, cuídense, bendiciones, y aquí andamos. Espero que tengas todo, 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 todo lleno de mucho amor, muchas sonrisas, y pues no se agüiten, no se agüiten por pendejadas. Bendiciones.